Feliz destino a todos lados de Nueva York. De diferentes bases empezamos a arribar. A la parada aérea y desfile militar. Acondicionamiento ordenó mi general. El día decisivo me lo agradecerán. El día decisivo me lo agradecerán. Un cabo transmisiones un plomazo recibió. Y a todo nuestro grupo sin franca nos dejó. Y al relevo que mandaron una roña no salió. La raza ya rajaba y se empezó a desampanar. La raza ya rajaba y se empezó a desampanar. Buenistas tras lindas nos pasaban a formar. En este agrupamiento de todos nos pasó. Un sargento primero la arena se cortó. Un sargento primero la arena se cortó. Desde Pakistán al caerá nos cayó. Con un pal de pecar los alquileros despertó. Un tipo en su pena empezó a alucinar. Y al 130 libre le iba a dar. Y al 130 libre le iba a dar. Un par de camaradas lo fueron a sacar. Un par de camaradas lo fueron a sacar. Y su festejo allá en el corral. Y su festejo allá en el corral. El lúdico en su banda no nos deja marchar. El lúdico en su banda no nos deja marchar. Pues cada que toca la tiene que regar. Pues cada que toca la tiene que regar. No se agüite la banda por lo que canto yo. Pues este agrupamiento de la historia ya pasó. Pues este agrupamiento de la historia ya pasó. La gente suele preguntarme. Oye Hood, ¿por qué lo haces? ¿Por qué? ¿Eres un adicto a la guerra? Y yo no les contesto nada. ¿Por qué? Porque no entenderían. No entenderían por qué lo hacemos. Solo quiero hacer algo que importe. Nada importa. Solo somos cucarachas. Animales muriendo a la orilla del río. Nada que hagamos tiene significado duradero. ¿Y tú crees que yo soy miserable? Si eres infeliz en el avión, solo salta. Quiero hacerlo, pero... No puedo. Es el problema con las metáforas. Necesita la interpretación. Saltar del avión es estúpido. ¿Y qué tal si no estoy en un avión? ¿Qué tal si estoy en un lugar donde no quiero estar? Ese es el otro problema con las metáforas, sí. ¿Y si en realidad estás en un camión de helados y afuera hay caramelos, flores y vírgenes? Estás en un avión. Todos lo estamos. La vida es peligrosa y complicada y es... una larga caída. Así que tú temes cambiar. No, tú temes cambiar. Prefieres imaginar que puedes escapar en lugar de intentarlo. Porque si fallas, no tendrás nada. Y renuncias a la oportunidad y algo real para aferrarte a la esperanza. Pero la esperanza es para mariquitas.